Hola a todos, bienvenidos a TheGroin, soy Ruben Gulloa. Hoy vamos a hacer un análisis del Motorola Moto E3, seguramente uno de los terminales de gama baja que más se han vendido durante el 2016 dentro de las grandes marcas, que nosotros analizamos un poco tarde, pero lo cierto es que sí que nos ha parecido interesante hacerle un vídeo muy cortito. Como podéis ver en el apartado estético estamos hablando delante de un terminal, claramente Motorola, muy similar a la gama Moto E, algunos Moto G. Lo cierto es que ahí no tenemos grandes diferencias, mismo tipo de formas, mismos materiales, prácticamente mismos tratamientos en la parte trasera, en los bordes, en las esquinas. En general tenemos un aspecto muy de Motorola, no creo que sea un problema porque sí que le da una imagen de marca, aunque por otro lado llevamos ya casi dos o tres años viendo diseños muy similares, Motorola no ha cambiado o no había cambiado aquí, ahora con Lenovo sí que tenemos otras líneas y lo cierto es que en algunos puntos podríamos requerir un poco materiales un poco mejores, acabados un poquito mejor hechos, aunque en general tanto por peso como por diseño es un terminal que es cómodo de usar. Cuando pasamos al apartado multimedia sí que se notan los recortes, este terminal cuesta entre 120-130 euros, 115, depende del momento, del color, hay dos colores, tenéis el enlace en la descripción al modelo negro que ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo está a 114 euros y lo cierto es que en ese sentido se notan los recortes, pantalla de 5 pulgadas con resolución HD y a nivel de color, de contraste, sí que he notado que incluso funciona peor que la del primer Motorola Moto G original, no hay una gran diferencia pero sí que hay pequeños puntitos donde nos gustan más otros paneles que este, creo que para el precio que tiene podemos estar más o menos contento con lo que nos ofrece este Motorola Moto E3. A nivel de sonido también lo mismo, tenemos algo muy parecido a lo que teníamos en otras gamas de Motorola, lo bueno de aquí es que Motorola sí que ofrece uno de los mejores sonidos, siempre ofrece un sonido muy potente, un nivel muy alto y además tenemos el altavoz en la parte frontal con lo cual la experiencia sonora suele ser bastante mejor de lo que ofrece la competencia y aquí la verdad es que lo podemos confirmar. Siguiendo con el apartado multimedia la cámara, lo cierto es que he notado como dos partes, hay una cosa que me gusta bastante y es que prácticamente el teléfono desde que lo sacas del bolsillo o del bolso, bueno depende de cada uno como lo use, abrir la cámara y hacer la foto es muy rápido, lo que pasa es que sí que es cierto que después a nivel de rendimiento, de uso, si haces la fotografía un poco rápido sin pensar mucho que estás haciendo podemos perder el enfoque ya que no es muy rápido e incluso si no seleccionas bien algunas cosas el rango dinámico nos puede generar algunos problemas, también ojo con el HDR que he hecho alguna foto que la verdad es que no me acaba de convencer mucho a nivel de calidad sobre todo porque genera algún tipo de color o un contraste un poco más pálido de lo que nos gustaría, el software como siempre con Motorola muy sencillo, aquí yo creo que puede estar más o menos bien situado dentro de su gama aunque sobre todo eso, el enfoque y el HDR creo que me han fallado un poco en lo que lo he podido usar, el vídeo también, bueno, tiene recortes, resolución HD creo que más o menos justo, la cámara delantera de 5 megapíxeles, bastante resolución aunque la calidad como casi siempre justita en general la experiencia de la cámara como es habitual aún a día de hoy en esta gama en condiciones de buena luz, no solemos tener muchos problemas con ninguna de las dos cuando las situaciones se complican tanto con enfoque, con rango dinámico o por poca luminosidad tanto la cámara trasera como la cámara delantera, lo cierto es que podrían mejorar bastante. Vamos a pasar al último apartado, rendimiento, sistema operativo tenemos Android 6.0 en Marshmallow y la verdad es que menos mal que recibí una actualización dentro de Marshmallow en los últimos días de prueba porque el rendimiento era bastante justo, con esta actualización mejoró bastante aún así el procesador MediaTek y el giga de RAM se nota que estaban un poquito justitos, en general, bueno, creo que para la gama a la que va orientado, que estamos hablando de aplicaciones de mensajería alguna navegación web puntual y algunas redes sociales, el terminal creo que es correcto, no tiene grandes alardes, creo que en ese punto funciona bien la batería creo que es correcta, un día de uso sin ningún tipo de problema para este tipo de usuarios, el problema está en que si le pides un poquito más aunque hemos podido exprimir un poco el navegador con algún juego, con alguna aplicación un poco más exigente la realidad es que el rendimiento es bastante justo, ralentización, en general la experiencia en ese sentido sí que es mejorable al final la gran conclusión de este Motorola Moto E3 no es qué tal está, sino a quién va dirigido, creo que es la gran pregunta y aquí podemos decir que usuarios que prácticamente lo utilicen para aplicaciones de mensajería, llamadas y en alguna ocasión esporádica algo más como redes sociales o navegación web, creo que es un terminal que por un poquito más, por 20-30 euros más sí que tenemos opciones bastante mejores incluso dentro de Lenovo o en otros fabricantes como BQ o cualquier otro fabricante a lo mejor venido de China y aquí lo cierto es que tenemos una gran marca, tenemos detrás un software que bueno, en estado nativo podemos decir que estamos bastante contentos y en general un rendimiento, bueno, que no tiene ningún punto especialmente débil, pero que creo que en general la experiencia que me ha ofrecido este Motorola Moto E3 es mejorable, está claro que es un terminal muy 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 contenido en precio, ya os digo sobre 114 euros está ahora mismo así que es un poco una decisión de cuánto quieres llegar a gastar, si no quieres gastar mucho más de 100 euros seguramente sea una de las mejores opciones si estás dispuesto a gastar un poco más en esta generación de los Moto E, lo cierto es que gastando un poco más sí que encuentras cosas bastante mejores este ha sido nuestro resumen, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!